Ricardo, muchas gracias por esa completa información. Yo les doy a ustedes una cálida bienvenida al mágico mundo del entretenimiento, contándoles que nos vamos de inmediato a la ciudad de la eterna primavera, mi ciudad, mi Medellín, donde más de 40 mil personas esperan el gran concierto y tan esperado de los Guns and Roses. Así que aquí está nuestro cubrimiento especial de NTN24 y Noticias RCN con Juan Pablo Rosso. Juan Pablo, adelante. Juan Pablo, qué felicidad, qué envidia estaré en mi tierra y en ese concierto. Les cuento, en 2016 el... Y en otras noticias, luego de ser rechazada por reconocidos diseñadores, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, al fin... Bueno, no, coincide con nosotros. En Estudio F, estábamos en Black. Y luego de dos meses de pedirle el divorcio a Brad Pitt, Angelina Jolie hace su primera aparición pública. La actriz compartió... Si ya te asignaron un cupo en un colegio oficial de Bogotá, y el hijo de la reina del pop, Madonna, fue arrestado en Londres tras ser descubierto por la policía fumando cannabis. Vecinos, disfrute entre las estrellas de la mejor fiesta de San Silvestre en Cartagena. Y la prensa nacional y extranjera conoció el nuevo programa Hechos Están Aquí, que llegará el domingo al espacio dirigido por Rafa. Este Black Friday de Recorre Tu Camino con... Y esta noche Manizales será testigo del talento de la cantante Rosario. La española deleitará al público con temas de su nuevo álbum Gloria a... Y Gloria a mi destino... Deslimítate solo en el nuevo... El primero de diciembre llega a las salas de cine de Colombia, eso que llaman amor. Más de 300 organizaciones y proyectos... Y es momento de despedirnos, pero nos vemos con música, con buena música, y qué mejor que los que todos estamos esperando, los Guns and Roses. En Medellín ya saben, más de 40 mil personas...